productos de servicio, productos de commodities, que nosotros vemos solo por interrupciones en las cadenas de suministro. Las organizaciones el día de hoy están inmersas en lo que conocemos como un entorno VICA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un entorno en donde lo único constante es el cambio. Y que las organizaciones que pueden aprovechar estas coyunturas de este entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, son aquellas que logran generar transformaciones en su entorno. Hay muchas organizaciones que podemos ver como ejemplo. Digamos, por ejemplo, Amazon. Aquellos que no hayan utilizado estos servicios durante la pandemia, simplemente no podamos creerles. La misión de Amazon es ser la compañía más centrada en el cliente de la Tierra. Justamente durante los tiempos de pandemia, lo que ellos hicieron fue fortalecer dos grandes elementos. Por un lado, la tecnología. Utilizando toda esta infraestructura de internet, toda esta infraestructura de datos en la nube, para poder detectar desviaciones de lo que los clientes esperaban como nivel de servicio y lo que realmente estaba ocurriendo con productos maltratados, con productos que no había disponibilidad, con productos que no era lo que el cliente requería. Y por otro lado, fortaleciendo también las cadenas de suministro para asegurar disponibilidad. ¿Qué sucedió? Simplemente que fue una de las compañías que se mantuvo o que creció a lo largo de la pandemia. Simplemente vean aquí, México, de un 47% de penetración de mercado, simplemente en dos años, creció hasta un 56% de penetración. En otros países, al menos, se mantuvo o tuvo crecimientos más moderados. Simplemente un efecto del haber enfocado todo su esfuerzo en el cliente y toda la mejora y la excelencia hacia lo que realmente buscaban todos aquellos usuarios de Amazon. Existen diversos caminos que vamos a poder tener para sobrevivir en un entorno vital. Pero el día de hoy, me gustaría hablar con ustedes acerca de uno de ellos, la excelencia operacional. Mi nombre es Gibran y es un gusto el poder estar aquí con ustedes a lo largo de esta breve charla. Pero me gustaría que sea una charla ligeramente distinta a lo que muchas veces sucede, por ejemplo, en los webinars. Me gustaría que tengamos una comunicación bidireccional y que no solamente vaya la información de un lado de la computadora al resto de las pantallas. Por lo que los invito a que en este momento saquemos justo uno de los elementos que comentábamos hace unos instantes, nuestro teléfono celular, y que podamos hacer una de las siguientes, utilizando nuestra cámara, que por favor podamos acceder a este código QR que tenemos en la parte inferior de la pantalla, si lo prefieren, que puedan ustedes meterse directamente a su explorador con menti.com y poniendo este número que aparece en pantalla, sesenta y uno, noventa, veintiocho, setenta y seis, o bien ingresando al link que les está compartiendo mi compañero César en este momento, para que puedan ingresar directamente desde el dispositivo en que estén conectados, sea su computadora, sea su tablet, o sea su teléfono celular. Tenemos ya por aquí algunos participantes, aquí ya tenemos quince personas que están conectando, esperemos que puedan conectarse más de ustedes, ya tenemos treinta y dos, y les voy platicando en lo que van ingresando, ustedes van a tener dos elementos que podemos ocupar, primero de ellos, este botón que está del lado derecho, seguir formulando las preguntas, como bien les comentaba César, y que puedan ir pensando en aquello que quisieran abordar al final. Por otro lado, me gustaría también habilitar, este otro botón que están viendo ustedes en la parte inferior, de comentarios por si quieren compartir con el resto de los asistentes, sus pensamientos, sus reflexiones a lo largo de la sesión, no para dudas, sino para reflexiones, y los invito a que hagamos uso, por favor pongan ahí un hola, un saludo, una carita, cualquier cosa que ustedes quieran, para entrar en comunicación con los colegas. Excelente, ahí tenemos ya algunos comentarios, todos estos comentarios son en tiempo real, y pues los invito a que por favor los ocupen. Muy bien. Bien, tenemos ya varios de ustedes que ya están por aquí, de nuevo el código se va a mantener aquí dentro de pantalla, y justamente para ello me gustaría comenzar la sesión del día de hoy, conociéndolos un poquito más a ustedes. Para ello, voy a preguntarles dos cosas. La primera, ayúdenme de nuevo en su celular, o desde su computadora. ¿En qué tipo de organización están laburando actualmente? Excelente, padrísimo, tenemos también algunas respuestas aquí dentro del chat de Zoom. Excelente, padrísimo, también otras respuestas que tenemos aquí, ya en nuestro, la gran mayoría de nosotros nos encontramos en servicio, o en manufactura, me da gusto ver que tenemos gente también del entorno de tecnología, de salud, de gobierno, de educación, excelente, si me faltó por ahí alguna, una disculpa, pero me da gusto ver que tenemos un mix interesante de participantes. Excelente, padrísimo, 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 una segunda pregunta. La segunda pregunta sería, el día de hoy vamos a hablar acerca de excelencia operacional. ¿Qué tanto? ¿Qué es ese contacto que ustedes tienen con la excelencia operacional? ¿Cuál es la relación? ¿Nunca la habíamos escuchado? ¿Sabemos que existe, pero no nos hemos involucrado en ella? ¿Cuál es el día a día de lo que hacemos en nuestros, en nuestro, en nuestras actividades? Por ahí me están diciendo, siderúrgica, finanzas, una disculpa ahí que, que no estaban dentro de la lista. Me da gusto también que se encuentren por aquí. Excelente, una distribución interesante. La gran mayoría de nosotros, más o menos la mitad, estamos involucrados en nuestro día a día, pero otra mitad en donde apenas nos estamos introduciendo. Pues de nuevo, esta breve charla es justamente para hablar un poco de qué es, esta excelencia operacional, hacia dónde se dirige y cuáles son estos retos que estamos enfrentando como organizaciones el día de hoy en este tema. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a arrancarnos justamente definiendo por un punto qué es esto de excelencia operacional. A lo largo de la literatura existen distintas definiciones, distintos panoramas de qué es la excelencia, pero particularmente me gustaría establecerlo como una mentalidad, no un conjunto de herramientas, no una metodología, sino realmente una forma de pensar que lo que busca es crear valor para nuestros clientes mediante la alineación de tres grandes elementos. Las personas de nuestra organización, los procesos organizacionales y la tecnología con la que contamos, alineando estos tres elementos con la estrategia organizacional. Lo que buscamos justamente con esta excelencia operacional es el poder realizar nuestras acciones y el poder buscar el camino a la excelencia a lo largo de cuatro dimensiones. Disciplina operativa, mejora continua, cultura y liderazgo. La primera de ellas, disciplina operativa, está relacionada en todo lo que es la base de nuestra operación de las organizaciones. El que podamos tener operaciones estandarizadas, el que podamos tener operaciones que son confiables y que sabemos que están dando resultados y que estén diseñadas para poder buscar esta eficiencia en costo, eficiencia en tiempo y eficiencia en la creación de calidad. Siempre buscando que las operaciones no se queden solamente en algo que hacemos el día de hoy y al día de mañana se olviden, sino que tengamos una continuidad a lo largo del tiempo de que estos procesos continúen siendo estandarizados y efectivos. Pero no es suficiente con tener disciplina operativa. Necesitamos buscar siempre ir hacia adelante. La segunda dimensión de la excelencia operacional es la mejora continua. El enfocar que todos nuestros esfuerzos y proyectos estén hechos en la creación y en el aumento de valor para nuestro cliente. En que podamos identificar todas aquellas actividades que no agregan valor, todas aquellas actividades que solo ocupan nuestros recursos y que no necesariamente tienen un impacto dentro de nuestro cliente y que podamos eliminarlas de nuestras operaciones, de esta disciplina operativa de la cual hablábamos. Buscando siempre tener mejoras incrementales que sean sostenibles en el tiempo y que además sean escalables, que podamos construir sobre ellas. Pero adicional tenemos la cultura. La excelencia operacional es imposible si no existe una cultura arraigada en las organizaciones. El que podamos fortalecer el cómo nuestra organización comparte valores y tiene una cultura organizacional fuerte, desplegando hacia todos los distintos escalafones organizacionales, desde la alta dirección hacia todo hacia abajo, qué es lo que está sucediendo con nuestra cultura organizacional y buscando siempre la constancia de propósito, es decir, el no perder en el tiempo el enfoque de qué es lo que queremos lograr, recordando la creación de valor para nuestros clientes. y finalmente el liderazgo. Siempre el poder tener que nuestra alta dirección lo mande de top down. Si no comenzamos arriba es complicado el poder tener un enfoque y un liderazgo efectivo. Aquí siempre buscando un liderazgo de servicio, es decir, el poder eliminar las restricciones que tenemos que no nos dejen avanzar hacia la excelencia operacional, el poder quitar todos esos grandes conflictos que tiene la organización y buscar siempre el enfocarnos en metas y objetivos claros para toda la organización. Evidentemente cuando nosotros hablamos de estas dimensiones hay organizaciones que tienen un enfoque más profundo y organizaciones que tienen un enfoque que apenas va avanzando. Me gustaría saber cómo nos encontramos, cómo observan ustedes la madurez de su organización. Si del lado izquierdo sería no lo abordamos, del lado derecho hay mucha claridad y en medio un sabemos que existe pero no hacemos mucho al respecto o hacemos poco al respecto ¿en dónde nos encontraríamos? No lo abordamos, sabemos que existe y hacemos algunas cosas o existen directrices claras que nos ayudan a enfocarnos. a enfocarnos. Gracias. 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 Vamos a tener varios resultados interesantes, una distribución interesante. Polarizada empieza a tener ya un poco de equilibrio donde tenemos muchos, muchos porcentajes con directrices claras y eso está excelente. Más o menos en un cuatro tenemos algunas otras que tenemos algunas todavía brechas en poder dirigirnos hacia esta excelencia operacional pero un promedio de tres. Excelente, padrísimo, muchas, muchas gracias por compartir. El nuevo todo y todo simplemente para comentarlos es algo que ustedes van a poder al final de la sesión el poder llevarse todos estos insights de lo que estamos observando como trabajo en equipo. Muy bien, muy bien, pues bueno, como bien comentábamos y muchas, muchas gracias, tenemos aquí ya varias respuestas, aquí es 56, vamos a ver unos 10 segunditos más a ver si hay algunas respuestas adicionales. Excelente, excelente, muy bien. Algo que nosotros vamos a observar es que sin importar en dónde nos encontramos en una organización que ya se encuentra en un nivel de madurez de la excelencia operacional o que apenas estamos implementándolas en el día de hoy las organizaciones enfrentan distintos retos que hacen que la excelencia operacional sea más reto de lo que originalmente era y particularmente existen tres grandes elementos que en este momento tenemos que abordar para poder tener una excelencia operacional y dirigirnos hacia ella en nuestras organizaciones. Transformación digital, la evolución en los requerimientos de nuestros clientes y una necesidad imperiosa de sostenibilidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos y me gustaría que comencemos hablando de la transformación digital. Nosotros hablamos de excelencia operacional, la tecnología debe de servir como base para el poder modificar y replantear las distintas dimensiones. debe de ser una tecnología que nos permita el tener homologado nuestra operación, el que podamos tener esa estandarización basada en tecnología y que además podamos prevenir los errores y que podamos prevenir las desviaciones a partir de tecnología y no solamente en la confianza en que los operadores, en que los administradores, en que el personal vaya a seguir esa disciplina al pie de la letra. Debe de ser una tecnología que nos permita recabar información en tiempo real, permitirnos tener datos que nos vayan a enfocar en la toma de decisiones basada en la información para permitir la mejora contigo. Tomando sensores, tomando elementos, tomando métricas a lo largo de nuestra organización. Debe de ser una tecnología que nos permite establecer la cultura y transmitirla sin importar las barreras geográficas que nos separan. Y una tecnología que nos permita capturar los KPIs adecuados para que nuestro liderazgo tome las decisiones oportunas, que podamos tener los dashboards que nos ayuden a comprender la operación, a comprender la administración y a comprender el flujo de nuestros materiales, de nuestra información y de nuestros flujos financieros. La tecnología de nuevo tiene que ser la base para poder replantear hacia dónde estamos dirigiendo nuestras estrategias de excelencia. y esto es rentable. Veamos los números. Lo que nos dice el PMI es que aquellos proyectos de mejora que utilizaron tecnología resultaron tener un 76% de razón de éxito. Aquellos que estaban basados no en tecnología sino realmente solo en el talento humano no significa que no sean exitosos, pero solo con una razón de un 61%, casi mitad de mitad. El uso de la tecnología puede impulsar el éxito de los proyectos. Y aquí es importante decir que la tecnología no es la razón principal. La razón principal del éxito siempre son las personas. Pero la tecnología es un impulsor para el éxito. Es un impulsor para alcanzar la excelencia. Y la particularidad que vemos en las distintas industrias es que uno de los posibles elementos a los cuales se está llevando la industria es a la famosa industria 4.0 que surge hace cerca de 20 años en Hannover y que tomen en una feria en Alemania en Hannover y que tomen el nombre de industria 4.0 que a grandes rasgos podríamos definir de la siguiente manera. Nosotros vivimos en dos mundos. Un mundo físico en donde viven todos nuestros recursos, nuestras maquinarias, nuestra materia prima, nuestra gente. Un mundo digital. Un mundo digital en donde están los sistemas de información, donde se encuentran los procesos de automatización, donde se encuentran nuestros pronósticos. Lo que nos trae 4.0 es unificar ambos mundos. El mundo físico y el mundo digital. Mediante sistemas ciberfísicos que lo que hacen es permitir una comunicación en tiempo real y efectiva entre ambos elementos. No tener que esperar una semana a que un analista haya capturado los datos, sino el tenerlo hoy, en este momento, qué es lo que está pasando en nuestra planta de producción. Qué es lo que está ocurriendo en este momento en esta máquina. Si hacemos una modificación en el mundo digital, qué impacto podría tener en el mundo físico. El poder tener completo control utilizando sistemas digitales de qué es lo que está pasando con nuestros flujos de materiales, nuestros flujos de información. Existen diversas herramientas y diversas tendencias que nos llevan hacia la industria 4.0. Me gustaría nombrar algunas de ellas y aprovechando preguntar ¿Hemos utilizado alguna de estas distintas tendencias en nuestra organización? Tales como simulación que nos ayudan a poder plantear un proceso sin necesidad de modificarlo en el mundo real, sino solamente ver los impactos en el mundo digital. O internet de las cosas que nos ayuda a recopilar información de lo que está sucediendo en nuestra planta o fuera de ella. O robots autónomos que toman decisiones sin necesidad de un operario o de una persona que le esté diciendo qué hacer. O big data, cantidad de información que es tan grande que la capacidad para procesarla y recolectarla queda corta y que nos ayuda a poder tomar decisiones basadas en datos. O impresión en 3D, manufactura aditiva que nos ayuda a tener un mejor uso de nuestros recursos y una mayor flexibilidad en lo que podemos generar. Realidad virtual o aumentada que no solamente funciona para los juegos de video sino que puede funcionar para poder tener acceso a situaciones de riesgo, a lugares combinados, a poder tener un mayor control de algo que está sucediendo sin necesidad de exponernos como seres humanos o de poder ver información ampliada dentro de nuestras operaciones. Vemos ya aquí varias tendencias, mucho en big data, mucho en internet de las cosas, al final dos elementos que pueden estar muy relacionados. Tenemos también por ahí simulación que estamos ocupando, podemos tener por ahí impresión en 3D, nos preguntan por aquí si podríamos tener modelos probabilísticos, por supuesto, uno de los elementos hacia los cuales nos lleva el big data, el poder crear modelos y el poder crear elementos que nos ayuden justamente a tener esta flexibilidad. Padrísimo, excelente, muy interesante hacia dónde van llevando estas respuestas. Excelente, algo hice mal, ahí está. Excelente, excelente, perdón, quité de repente los comentarios y aparecen de nuevo. Muy bien, excelente. una distribución muy, muy interesante. Pues bien, industria 4.0 de nuevo, una de las principales tendencias que siempre va a incluir retos de que es lo que podemos lograr. Y particularmente si nosotros queremos poder tener éxito en la digitalización, en la introducción de la tecnología dentro de nuestras organizaciones, lo que se recomienda son tres grandes factores de éxito. Primero, una comprensión robusta de los sistemas. De repente se piensa que los sistemas de automatización, los sistemas digitales son soluciones mágicas. Es importante que los usuarios conozcan su alcance, conozcan qué es lo que pueden lograr y para qué existen. El poder integrar los sistemas en la organización, que las decisiones no se tomen por siglos, porque cada departamento tiene su sistema, sino que se puedan tomar en beneficio de toda la organización. Y el empoderamiento y la descentralización. El objetivo último de un sistema de digitalización, de un sistema de información, no es el controlar toda la información en un solo elemento, sino poder flexibilizar la toma de decisiones y el poder permitir que los usuarios tomen decisiones ágiles en pro de la búsqueda de valor. Pero hablemos ahora del segundo de los retos. Hemos de qué está pasando con los clientes. Cómo han evolucionado sus requerimientos. Y para ello me gustaría comenzar con una idea. Los clientes ya no necesitan productos. Lo que los clientes necesitan son soluciones. ¿Por qué? Si nos vamos a los datos, a nivel mundial está ocurriendo algo bastante curioso. Esta gráfica que están ustedes viendo es el porcentaje del Producto Interno Bruto que es generado por los servicios. América Latina, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, esta línea roja que ven aquí con todos los países. En general lo que se alcanza a ver es un crecimiento sostenido de este porcentaje de lo que se está generando el Producto Interno Bruto con base en servicios. Evidentemente, dependiendo de cada una de las regiones, estamos en nivel de desarrollo, países ya desarrollados, las cantidades son completamente distintas. Pero está pasando algo muy particular. Hay un fenómeno que es a lo que llamamos la servitización, transformar los productos en servicios, el quitar la necesidad de comprar un producto porque lo que necesitamos no es el producto, lo que necesitamos es hacia dónde lo vamos a ocupar. Recordemos lo que decíamos de la excelencia operacional. Es esta forma de pensar esta mentalidad para poder generar valor para nuestro cliente con la alineación de personas, de procesos y tecnología con la estrategia. Pero lo que quiere el cliente eso es el valor. Y si el cliente ha cambiado su percepción de valor, los procesos, la tecnología y el rol de las personas debe entonces modificarse. eso lo vivimos en todos lados. Simplemente piensen en las computadoras de sus organizaciones. Son computadoras que no compró la compañía, sino que les está rentando incluido el servicio y que al final de su vida útil cambiarán por nuevas. O piensen en las impresoras. Ya las organizaciones no son dueñas de las impresoras. Rentan el servicio, el que lleven la máquina, la pongan, saquen las copias, incluido el tóner, incluido el papel, incluido todos los distintos recursos. Piensen en una turbina de avión. Rolls Royce ya no vende turbinas de avión. La renta a las aerolíneas con todo y el servicio. Porque lo que ahora los clientes buscan, sin importar si son clientes institucionales o son clientes de consumo, los clientes que van a estar utilizando al final nuestros productos, lo que buscan ahora es un servicio, no un producto. Esto lo que ocasiona es que el cliente evidentemente ya no tenga ese riesgo de tener el producto, ya no tenga esa responsabilidad o la comparta con la organización de que el producto se echa a perder, de que entre o no en garantía. Y la servitización va más allá que solamente dar el proceso de garantía. Va en la administración de todo el uso. Y lo que se ha visto es que esto logra tener disminuciones entre un 25 y un 30% de los costos de los clientes, simplemente por quitar ese riesgo y esa responsabilidad y esa necesidad de administrar. Los procesos cambian. Permite a la organización enfocarse en lo que realmente está generando valor para sus clientes y que la empresa que está brindando el servicio cumpla con el valor que busca la organización. Oye, pero entonces solamente existe un beneficio para los clientes. No, por supuesto que no. Al poder cambiar el approach de lo que está buscando cada uno de estos clientes que buscan la servitización, las organizaciones han logrado observar incrementos de hasta un 30% en sus ingresos. El problema es que la servitización la modificación en lo que buscan los clientes también causa complejidad. Existen dos distintas fuentes de complejidad. Por un lado la complejidad técnica o tecnológica lo que platicábamos hace un par de minutos. El hecho de introducir nuevas tecnologías de subirse a la industria 4.0 causa complejidad de que hay elementos que tal vez no sabemos ocupar en este momento y que la organización está creciendo hacia ella. Pero hay otra complejidad que proviene de nuestros clientes. Complejidad de los requerimientos que buscan de nosotros. En donde a veces son tan diversos o tan poco definidos que necesitamos ver hacia dónde dirigirlo. Mientras más complejo se encuentra la tecnología los requerimientos empezamos a entrar en distintas dimensiones de complejidad. De procesos simples, proyectos simples, operaciones simples, operaciones complicadas o complejas o anárquicas o anárquicas por no decir caóticas. La excelencia operacional debe de prepararse hacia ello. El rol de los procesos ya no solamente es estandarizo y actúo y actúo. Los procesos ahora tienen que decir me adapto y soy flexible. Me adapto y soy flexible. Y lo que las organizaciones están el día de hoy utilizando en corriendo no es otra cosa que lo que conocemos como Agile, metodologías Agile no es una moda. Hoy por hoy el 71% de las organizaciones en el mundo han utilizado al menos una metodología Agile dentro de su operación. Y de este 71% que lo han utilizado el 37% han encontrado que la velocidad a la cual genera los ingresos se incrementa porque puede responder más rápidamente a las exigencias del mercado. Y también han encontrado que sus ingresos han incrementado en un 30% porque están capturando necesidades que en su momento no existían. Agile existe desde hace más de 20 años. Pero déjenme decirles que es opinas en no más de tres años que el 50% de las organizaciones lo han implementado. Y hace no más de cinco que es este 70% de las organizaciones que han utilizado una metodología Agile es una de las nuevas tendencias. Es algo que nos lleva a poder reaccionar ante el mercado y poder reaccionar a lo que necesitamos. Y aquí me gustaría preguntarles dentro de sus organizaciones ¿Han utilizado alguna de estas distintas metodologías? Y aquí me faltó una R una disculpa. ¿Scrm? 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 ¿O Kanban? ¿O Arshascales Scrum? ¿O Skala Agile Framework? ¿O alguna otra? ¿O ninguna? ¿Cómo ha sido su perspectiva su utilización de Agile? Sí, le entro respuestas muy interesantes por ahí tenemos bastante parejo Scrum, Kanban algunas otras que estamos ocupando entre 10 días o algunos en cuestiones escalados para grandes equipos padrísimo padrísimo hacia dónde hacia dónde van si alguno no lo ha ocupado les recomiendo después indagar en ellas las metodologías ágiles son punta de lanza en hacia dónde vamos por ahí mencionan DMAI justamente este enfoque en Six Sigma Lean Six Sigma excelente me encanta hacia dónde vamos con esto que comentan me gustaría que pudiésemos pasar al tercero de los elementos ¿qué es lo que está sucediendo con la sostenibilidad? el mundo requiere sostenibilidad es uno de los elementos que está el día de hoy modelando muchas decisiones organizacionales y que no es la excepción en la excelencia operacional cuando hablamos de sostenibilidad existen tres elementos por un lado lo ecológico que es lo que la mayoría de la gente conoce y es lo que casi siempre pensamos al hablar de sostenibilidad pero también tenemos otras dos dimensiones una dimensión económica y una dimensión social que con nuestras acciones generamos bienestar económico no para la organización eso es profit eso es profit eso es utilidad sino para nuestro entorno y la parte social que no solamente estén bien nuestra gente en la organización los empleados sino que las comunidades a quienes atendemos en donde están nuestros clientes en donde viven nuestros empleados donde están nuestras plantas también tengan un impacto esto es lo que hace una organización que sea sostenible esto es hacia dónde va que nosotros buscamos con esta sostenibilidad generalmente cuando nos vamos a la dimensión de liderazgo la alta dirección enfoca mucho de los criterios exclusivamente en la utilidad pero si nos volteamos a ver lo que está pensando el mercado en el 2021 67% de los consumidores tenían la intención de generar un impacto positivo en el medio ambiente debido a sus acciones diarias incluidas esas acciones sus consumos y su utilización un 40% de los profesionales reconoció que las organizaciones están comprometidas a poder crear comunidades más sostenibles pensando de nuevo en economía y en social y también un 67% de las organizaciones y los profesionales declaró que existen ya compromisos para poder tener una producción y un consumo de recursos más responsable con el medio ambiente la sostenibilidad no solamente es una moda la sostenibilidad es necesaria la sostenibilidad la requiere el mundo y las organizaciones tradicionalmente cuando nos vamos a los cuando nos vamos a los indicadores casi siempre el liderazgo se enfoca en el dinero la cantidad de clientes en la efectividad de los procesos en la organización que aprenda que crezca que tenga capacitación pero es importante incluir indicadores de la sostenibilidad indicadores que nos digan cómo nuestras acciones y nuestra mejora está ayudando a poder tener un mejor uso de recursos un mayor impacto económico en nuestro alrededor y una mayor equidad social particularmente existen dos grandes macro tendencias que podemos observar por un lado la detección de desperdicios y estoy seguro que todos reconocemos los desperdicios que tenemos del lado izquierdo los famosísimos siete más un desperdicios del IN sobreproducción sobre procesamiento espera transporte movimiento inventario defecto los siete tradicionales más evidentemente el desperdicio del talento humano pero existen otros desperdicios que de repente dejamos de lado son a lo que llamamos desperdicios verdes siete desperdicios los cuales nuestras operaciones al no ser eficientes están impactando a nuestras comunidades el uso inadecuado de energía la contaminación del agua y los mantos acuíferos el uso de materiales que no son renovables y que no podemos introducir en un ciclo de ciclo en un flujo de ciclo continuo la generación de basura que está impactando a nuestros alrededores transporte que está generando emisiones innecesarias y que ni siquiera deberían de existir las emisiones mismas de nuestras organizaciones de nuestras fábricas y el impacto en la biodiversidad no hablemos por ejemplo de aquellas obras en las cuales la cantidad de animales de plantas de elementos está siendo comprometida al nosotros generar una nueva planta un nuevo camino una nueva extracción cuando nosotros pensamos en los desperdicios verdes lo que buscamos es cómo nuestra acción cómo nuestra excelencia operacional puede ayudar a impulsar y a mejorar la sostenibilidad esto siempre está alineado también a una economía circular no basta con decir voy a observar los desperdicios sino que tenemos que hacer cuatro grandes cosas por un lado prolongar la vida de los materiales los materiales no tienen que ser de un solo uso la excelencia operacional nos debe de permitir buscar materiales que tengan un mayor impacto que tengan una mayor vida prolongar la vida del producto lo que no sea simplemente de uso y tiro sino que puede usarse más tiempo por nuestros consumidores que ese valor que busca nuestro cliente de que no está impactando al medio ambiente ayudemos a considerarlo y que también prolonguemos la vida de nuestros procesos a que negamos procesos que con su estabilidad y con su alineación podamos tener eficiencia por más tiempo evidentemente dentro de una logística de bucle de bucle continuo en donde vamos a poder estar mandando nuestros productos y recolectándolos para tener un uso de materia prima continuo y amigable impactando no solo al medio ambiente de nuevo a la economía y a la comunidad y aquí me gustaría hacerles una pregunta ustedes ¿cómo considerarían la jerarquización de las siguientes acciones para lograr la sustentabilidad? la administración del ciclo de vida de los productos o el procurador de una logística de ciclo cerrado para que podamos enviar y regresar nuestros materiales para poderlo ocupar la vida del producto el procurar saber hasta dónde va a llegar o buscar la eficiencia de nuestros recursos productivos buscando que la contaminación que los impactos no inicien en nuestras operaciones ¿cómo lo jerarquizarían ustedes? jerarquizarían ustedes es lo que quise decir de nuevo resultados muy interesantes que van surgiendo aquí está entre el primero y segundo lugar más o menos moviéndose uno a uno el ciclo de vida de producto y la eficiencia dentro de nuestras operaciones dos elementos que evidentemente efectivamente comparto con ustedes su importancia que al final la logística de ciclo cerrado la cual va a estar muy de la mano justamente con la vida con el ciclo de vida de producto nos mencionan ahí la cultura de reciclaje completamente correcto al final esta unión y esta corresponsabilidad entre la organización y los usuarios excelente muchas muchas gracias por sus respuestas pues bien recapitulando un poco a lo largo de estos últimos minutos nosotros hemos hablado de tres grandes elementos que la excelencia operacional se encuentra en constante transformación en constante evolución destacando que hay tres grandes factores que hacen que nuestra toma de decisiones deba de modificarse la transformación digital la evolución de los requerimientos de nuestros clientes y la necesidad de la sostenibilidad y hemos visto que existen distintas tendencias y distintas herramientas que las organizaciones están procurando incorporar en esta modificación de las dimensiones de la excelencia operacional me gustaría preguntarles de acuerdo a su visión y de acuerdo a lo que ustedes han vivido en su industria ¿cómo categorizarían a estos elementos? por un lado ¿cuándo creen que se podrían implementar las distintas industrias? el día de hoy siendo un cero un diez de aquí a diez años un punto intermedio ¿y qué impacto podría tener la excelencia operacional? un cero nulo realmente no es algo que afecte un diez es un factor clave la va a cambiar por completo ¿cómo ven ustedes estas tendencias para los próximos diez años? ¿cuándo creen la excelencia operacional? ¿cuándo creen la excelencia operacional? vamos a tener resultados interesantes de repente hay mucha variación cada uno de los elementos tiene distintas variaciones pero van más o menos confluyendo teniendo en los primeros próximos cinco años estrategias sí acciones estratégicas a un tiempo considerable pero con un impacto interesante un impacto de medio de medio alto en cada uno de ellos me encanta me encanta esta visión que tienen me encanta como tenemos también distintas posibilidades pero que van confluyendo pero que realmente esto vaya hacia allá son retos que tenemos son retos que las organizaciones están están incurriendo y que necesariamente hay que abordar para poder perseguir la excelencia operacional con esto me gustaría dirigirme hacia la parte final de esta charla recordando que la excelencia operacional no es algo que el día de hoy sea inamovible la excelencia operacional siempre se encontrará en constante transformación y evolución el día de hoy tenemos retos desde aquí a cinco años esos retos habrán cambiado recordemos que la excelencia operacional no es un fin es un camino y los invito a cada uno de ustedes a recorrerlo y a buscar siempre el valor para sus clientes muchas muchas gracias por haber estado en esta recharla y de aquí damos espacio a las preguntas a un espacio de preguntas en el cual cedo justamente los controles mi compañero César César adelante por favor gracias gracias mira te voy leyendo las preguntas que fueron anotando los participantes la primera es de las cuatro dimensiones de la excelencia operacional cuál es más importante estoy hablando y estoy en mute muchas gracias César una excelente una excelente pregunta las cuatro las cuatro dimensiones son complementarias y pensemos como si fuese una pirámide por un lado el liderazgo que nosotros vamos a tener dentro de las organizaciones tiene que ser el factor de inicio para poder seguir y poder buscar justamente la excelencia operacional si no surge de nuestra alta dirección es complicado el que podamos convencernos de que realmente vamos hacia allá de ahí está muy ligado la parte de la cultura la cultura tiene que ser alineada y creada para poder cumplir con los valores organizacionales debemos de tener una misión una visión que nos dirijan hacia aquello que nuestros clientes necesitan porque ese es el fin último de la organización pero teniendo la cultura no es suficiente si no tenemos las otras dos dimensiones una base operativa que sea disciplinada y que pueda seguir justamente todas las directrices para llegar hacia cumplir con los indicadores que nos marca la dirección y un proceso de mejora continua que nos ayude a poder modificar lo que estamos haciendo y crear un ciclo que desea un bucle retroalimentador para poder seguir creciendo organizacionalmente si tuviésemos que decidir hacia dónde dirigir nuestras mejoras nuestros esfuerzos en la excelencia operacional tenemos que ver en dónde estamos si tenemos ya ese despliegue de lo que queremos lograr antes de empezar a hacer modificaciones en nuestras operaciones y en nuestro negocio perfecto mira te voy a hacer otra pregunta que acaban de mandar cómo es la perspectiva de la industria 4.0 en México una pregunta complicada César la la realidad es que México si no es que toda Latinoamérica tiene un proceso lento la industria 4.0 lamentablemente ha tenido mucho más impacto dentro de Europa de Estados Unidos la realidad es que en México vamos lento avanzando paso a paso pero existen cuatro pilares que podríamos ocupar realmente para poder seguir impulsando y lo primero que necesitamos es es capacitación algo que carecemos lamentablemente es de personal cualificado y que pueda justamente llevar las soluciones a la práctica ese desarrollo del capital humano es una cuestión imprescindible un segundo pilar que podríamos pensar es realmente la sinergia que podemos lograr entre organizaciones de repente existen clústers pero si esos clústers no están enfocados hacia la tecnología tomando el siguiente elemento que sería la innovación llevando hacia la innovación es complicado el que podamos seguir avanzando y el último de ellos sería el poder incorporar la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas también se puedan sumar hacia este ramo no es suficiente con que sean las grandes empresas las que estamos ya dentro de nuestra industria 4.0 sino que realmente podamos incluir a otras organizaciones perfecto pues mira en resumen esas son las preguntas que llegaron me parece que tenemos algunas preguntas también en el chat dicen podemos los latinoamericanos o al menos los mexicanos crean nuestras propias metodologías de calidad y cómo serían yo confío que sí realmente no solo el mexicano realmente latinoamericano somos muy creativos hay mucho potencial hay muchísimo talento algo que sucede en los países algo que está sucediendo en México es la famosísima fuga de cerebros desde el punto de vista de la academia vemos muchas mentes brillantes que después de unos años están en otros países están en el extranjero están en otros lugares perdemos de repente mucho talento realmente yo confío yo apuesto por el talento en México estoy convencido de que la educación y que el desarrollo del talento es necesario para ello pero de que podemos hacerlo estoy convencido de ello el cómo sería ojalá y pudiese se los pudiese decir creo que esa es la pregunta del millón de dólares pero es en por acá ¿cómo iniciamos una transformación digital en nuestras organizaciones? una excelente pregunta al final en toda transformación siempre vamos a tener resistencia al cambio y como todo se trata de un proceso de gestión de cambio cuando cuando se comienza un proceso de transformación siempre hay una pregunta o un miedo inherente de la gente que es la tecnología me va a quitar a mí la tecnología que me va a quitar de lo que yo hago y de mi situación de confort en donde estoy y algo importante siempre reconocer que un proceso de cambio un proceso de digitalización existe porque es necesario porque existe un gap entre lo que debemos de estar brindando a nuestras audiencias a nuestros públicos a nuestros clientes y lo que actualmente podemos hacer con nuestra capacidad productiva con nuestra capacidad de reacción sin importar el ramo en el cual nos encontremos si logramos comprender ese gap podemos empezar a abordar que la digitalización no es un suplir a la gente es utilizar el talento humano para lo que realmente tenemos que ocupar la creatividad y la toma de decisiones y que la digitalización es una herramienta para quitar esa operatividad innecesaria y que no genera realmente un valor y llevarlo a una reacción más ágil pero siempre todo inicio o toda modificación toda transformación debe de comenzar desde la cabeza debe de comenzar desde un comprensión y que estén convencidas la alta dirección de la organización último queremos seguir mejorando con estas experiencias con ustedes les pido de favor me pueden ayudar a contestar esta encuesta de satisfacción cualquier comentario que quieran hacerle llegar a Gibran pues se lo haremos nosotros llegar con muchísimo gusto les pido de favor puedan ayudarme a 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 Si tienen algún inconveniente con el código QR, les mando también el link de la encuesta de satisfacción. Gibran, no me queda más que agradecer tus aprendizajes y conocimientos que fueron de gran valor para todos nosotros. Damos cierre a esta conferencia. Mil gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo de participar el día de hoy. A seguir trabajando y transformándonos día a día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.